Luis Fernando Velasco Chávez, Presidente del Senado para el periodo 2015-2016. El 20 de julio de 2015, al tiempo que se conmemoraba un año más de la independencia del país, el Congreso de la República de Colombia se preparaba para la elección de sus nuevas mesas directivas. El batallón guardia presidencial, el canal del Congreso, periodistas, funcionarios e invitados especiales se alistaban para el evento. Finalmente, se dio inicio a la votación para elegir a la nueva mesa directiva del Senado de la República. Se han depositado 96 votos para presidente del Senado de la República, todos por el senador Luis Fernando Velasco Chávez. Los padres del senador Velasco Chávez manifestaron su sentimiento al ser testigos de un nuevo objetivo alcanzado en la exitosa carrera política de su hijo. Es la realización de un trabajo que ha venido realizando Luis Fernando muy importante y esperamos, indudablemente, que esa llegada le sirva mucho a Colombia, pero ante todo al departamento del Cauca. Hemos sido una familia sencilla, preocupada porque nuestros hijos salgan adelante, porque nuestros hijos sean personas de bien. Personalidades de la política y amigos que acompañaron ese día al nuevo presidente del Senado destacaron el significado de asumir ese reto. Reconozco en él su capacidad, su inteligencia, su entrega, no solamente a las actividades legislativas, sino a esa lucha por una Colombia mejor. Orgullo de caucano, orgullo de liberal, orgullo de político que cree en una manera diferente de hacer las cosas. Es un orgullo y realmente nos sentimos muy contentos y orgullosos y sabemos que Luis Fernando va a hacer un gran papel como presidente del Congreso. La vida le está recompensando lo que él ha hecho por el Cauca, por los amigos, por la familia. Ese día se evidenció que son muchos los colombianos representantes de diversos sectores, tanto empresariales, políticos y artísticos, que se sienten identificados con el nuevo presidente del Senado. Nosotros tuvimos el gran placer de encontrarnos con Luis Fernando y recuperar un poquito la esperanza en lo que nosotros queremos ver en la política colombiana. Cuando uno hace las cosas con amor, que le haces con dedicación y siempre pensando en los demás, los triunfos llegan. Hoy es un triunfo que él tiene en su vida en título personal porque es una persona que ha trabajado honestamente por los demás y hoy ha logrado ese escalón, esa meta. Y yo le auguro porque él como profesional y más como personal, porque eso es lo que lo hace grande, va a lograr y va a tener la estrella encima de él. Todo el gremio bomberos del Cauca y a nivel nacional están muy contentos con la elección de la presidencia de nuestro senador Luis Fernando Velasco. La jornada finalizó con un sobrio evento en honor al nuevo presidente del Senado de la República, realizado en el patio Tomás Cipriano de Mosquera, donde el senador Velasco Chávez compartió con sus familiares y amigos más cercanos. Por su parte, el presidente del Senado destacó que su designación significa para él una gran responsabilidad con los colombianos. Yo creo que tenemos que entender que todos, si aportamos un poquito desde la diferencia, podemos construir un sueño colectivo de sociedad y es lo que yo quiero hacer. Yo quiero acercar a quienes hoy están totalmente enfrentados para que podamos construir un mejor país. El 20 de julio de 2015 marcará una fecha especial para la historia payanesa, caucana y colombiana. Será recordado como el día en que un payanés, líder, emprendedor, luchador y orgulloso de sus raíces, asumió con total responsabilidad y compromiso la presidencia del Senado de la República de Colombia para el periodo 2015-2016. Gracias por ver el video.